Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, son las 9 y 5 de la mañana y vamos a tratar de conversar en primer lugar con la Canciller de la República, Embajadora Elizabeth Astete, para que nos explique cómo ha encontrado el Ministerio cuya responsabilidad ha asumido, si bien trabaja en él hace más de 40 años, y qué grandes tareas cree que puede ella cumplir en los ocho meses en que le corresponderá ser Ministra de Relaciones Exteriores. Embajadora Elizabeth Astete, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, un gusto estar contigo en Radioprogramas del Perú. Un saludo a todos los televidentes y radio oyentes en todo el Perú. Muy grato de estar con ustedes. Muchas gracias y le agradecemos muy en particular que esté concediendo esta primera entrevista, se ha tenido que tomar el tiempo para saber exactamente cuál es el estado en que asume el Ministerio, así que le agradecemos esta deferencia con RPP. Todo el mundo reconoce en usted a una profesional con más de 40 años de servicios en el Ministerio y con una especialización quizás en relaciones bilaterales. Todo el mundo dice que usted es la que más sabe sobre reuniones de ministros bilaterales. Por otra parte, ha sido también multilateral, porque ha sido representante ante Ginebra, sede segunda de la ONU, y creo que ha tenido responsabilidades para que nuestro Ministerio aplique políticas de género también, y en ese sentido es una muy buena noticia que sea una mujer que se haya a la cabeza de este Ministerio. Pero tal y como ha visto usted su propio Ministerio durante los últimos días, ¿qué prioridades se ha fijado usted para los ocho meses que tiene por delante? Gracias, Fernando. Efectivamente, el presidente Sagasti me ha confiado la dirección de la Cancillería en momentos complejos, momentos complejos que vive el Perú, que viene enfrentando una crisis sanitaria, una crisis económica, a la que se sumó recientemente a raíz de la vacancia del expresidente Vistarra, una crisis política, que ha generado preocupación, generó preocupación a nivel internacional. Sin embargo, el proceso de transición democrática que llevó a que el presidente Francisco Sagasti asuma la presidencia de la República, ha generado sin duda alguna tranquilidad y expectativa a nivel internacional. Se han recibido múltiples saludos de dignatarios, y las relaciones político-diplomáticas continúan con normalidad. Evidentemente, en un plazo de ocho meses tenemos que ser muy realistas. Tenemos que priorizar las labores justamente en función de las grandes demandas que tenemos en la actualidad en la Cancillería. Hay una agenda que se desarrolla normalmente que tampoco se puede dejar, que es una agenda que tiene que ver con la promoción y defensa de los intereses nacionales del Perú, y que se mantiene paralelamente. Pero como prioridades, sin duda alguna, tenemos la primera prioridad, es mejorar la imagen del país, que ha sido afectada sin duda en los últimos meses, no solamente por los negativos resultados en términos de la parte de los resultados en materia de salud. Afortunadamente, en las últimas semanas se han registrado mejoras en el número de cifras, tanto de contagios como de fallecimientos, lo cual es algo positivo. Y también el otro problema serio que hemos tenido es la caída del producto interno, el hecho de que la economía fuera tan impactada, no obstante, las políticas de cuarentena que se siguieron de manera estricta en el país. De acuerdo, ahora, lo que le corresponde, en todo caso, desde ya, es asegurar que las vacunas necesarias lleguen a nuestro país. Y quería explicarnos cómo he encontrado esa situación, qué contrato se ha firmado, cuál es el aval que el Estado peruano da, y qué plazos tenemos para que lleguen los primeros lotes de vacunas al Perú. Sí, cómo no, Fernando. Yo primero, sí, es introducción, porque previamente a lo que usted me pregunta, sin duda hay que hacer un trabajo de mejora de la imagen internacional, porque hay elementos que mostrar en el sentido de que estamos avanzando en la agenda correcta, no solamente en términos de salud, sino en términos económicos, y el hecho de que se haya podido colocar bonos a nivel internacional por 100 años, y el hecho de que se mantenga la calificación crediticia del Perú, yo creo que son elementos muy positivos en ese aspecto. Sin duda alguna, las prioridades que va a abordar mi gestión, en primer lugar está el tema de la vacuna. He tenido oportunidad de estar el día jueves en la reunión de la Comisión Multisectorial, que como ustedes muy bien saben, dirige la Cancillería, es una comisión en la que participa el Ministerio de Salud, diferentes especialistas en la materia, porque estamos muy conscientes que el objetivo de obtener las vacunas para 24 millones de peruanos es una prioridad altísima. Tal es así que el presidente Vizcarra, que el presidente Zayas y la ministra Mazzetti han estado en la última reunión, ellos han estado en la última reunión que tuvimos el jueves, participando directamente en la búsqueda de las soluciones. Hemos avanzado ya en la suscripción de acuerdos con Pfizer y en la suscripción de acuerdos con COVAX Facility, lo cual nos permite en el caso de Pfizer contar con 9.9 millones de dosis. ¿9.9 millones de dosis? De dosis para el año 2021. Y en el caso de COVAX Facility, 13 millones, 13 millones de vacunas. Pero estamos trabajando intensamente en el marco de la comisión multisectorial, que la verdad me ha causado la mejor de las impresiones, para cerrar las conversaciones y negociaciones que se vienen desarrollando con otros laboratorios, como son el Sinopharm, para ver la posibilidad de COVAX X United, la posibilidad de ver otras opciones como AstraZeneca. Hay varios proyectos porque lo que se trata es de tener una variedad de opciones debido a que el problema va a ser un problema para el largo plazo. O sea, todavía no sabemos cuánto tiempo dure la inmunización y vamos a tener necesidad de contar, sin duda alguna, con la mayor cantidad de vacunas que nos aseguren la salud de nuestra población. Usted ha dicho que esas vacunas llegarán el próximo año, pero ¿puede limitar un poco más ese plazo? Tenemos fechas, porque la ministra Massetti en un momento dado habló de la posibilidad de que los primeros sectores vacunados, Fuerzas Armadas, Policiales, Sanitarias, Personas de la Tercera Edad, puedan ser vacunadas antes de las elecciones. Es decir, perdón. Ese es el objetivo. Se está tratando justamente de cerrar algunos acuerdos adicionales para lograr que tengamos un número suficiente de vacunas en el primer trimestre del 2021 que nos permita justamente facilitar la participación en el proceso electoral. Estamos muy avanzadas en las negociaciones. Como les digo, el propio presidente Sagasti se ha involucrado en este tema y estamos seguros que podremos asegurar un número suficiente de vacunas en el primer trimestre. Tenemos, obviamente, una buena parte ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre del próximo año, pero tenemos especial interés en concretar las vacunas para el primer, un número suficiente de vacunas para el primer trimestre del año. Ahora, por una parte, se trata de que las vacunas lleguen al Perú en buenas condiciones, es decir, en un ambiente de frío intenso, hasta menos 80 grados en algunos casos, pero además de que se distribuyan en nuestro territorio y de que sean aplicadas de una manera profesional. Eso supone una organización específica que no tiene precedentes. ¿Ha visto usted que ese aspecto está bien preparado también? Yo lo que veo es que la ministra Macetti está trabajando este tema con una responsabilidad y una capacidad de trabajo extraordinaria junto con su equipo, así como los expertos que están contribuyendo en todo este proceso de evaluación de las opciones que existen para tener varios escenarios. Se está trabajando en función a varios escenarios para justamente llegar a las mejores opciones que garanticen no solamente la calidad de las vacunas, de eficiencia, sino también la oportunidad. Yo reconozco que es un trabajo difícil, complicado, pero se están haciendo los máximos esfuerzos y además creo que se tienen que sumar también esfuerzos con el Comando Vacuna y con todos los sectores que tienen interés en colaborar para lograr el objetivo que buscamos, que es preservar la salud de nuestra población. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, si me permite, señora Canciller, después de la cual quisiera que habláramos sobre temas de su competencia ministerial, es decir, relaciones con los países más importantes para nosotros y que nos explique cuál es la vía que está buscando el Perú para no verse perjudicada por la rivalidad inevitable entre Estados Unidos y China, que adquirirá nuevas formas, sin duda, con un nuevo gobierno que llegue a fines de enero a Estados Unidos, pero que es un problema grave para nosotros. Hablamos con la canciller Elizabeth Azteca, hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con ella. Son las 9 y 18, estamos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Elizabeth Azteca, en lo que constituye la primera entrevista que ella concede a un medio de prensa, razón, por la que le estamos muy agradecidos, señora ministra. Quería preguntarle, ¿cómo diseña el ministerio la manera de relacionarse bien tanto con China como con Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales, que se han hallado en una guerra comercial creciente, y lo cual no naturalmente será superado por la llegada al poder de una administración del Partido Demócrata en Washington? ¿Cómo haya en el Perú su propio camino en medio de estas dos potencias que están condenadas inevitablemente a la rivalidad? Si me permite, Fernando, quisiera concluir la pregunta anterior que me hiciste, porque solo mencioné una de las prioridades, que era el tema de vacunas. La otra es las elecciones en el exterior, tenemos cerca de un millón de electores en el exterior, que veremos cuántos participan activamente en el proceso, pero ya estamos en combinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones, la ONP, RENIEC y nuestros consulados para que eso se realice de manera impecable y contribuya al proceso de transición democrática. ¿Puede usted garantizar que ya se han organizado las mesas en las que votarán nuestros compatriotas en todas las capitales y las ciudades donde tenemos consulados? Que están justamente en todas las coordinaciones, ya se han instruido a los consulados para que busquen los lugares que dichos repas van a tener que ser especiales, porque por las razones de la pandemia, que tienen que buscar sitios abiertos, hay que dar una serie de elementos adicionales que hacen un poco más complicada la preparación de las elecciones, pero estamos comprometidos a que estas se realicen de manera limpia, transparente y democrática, que se cumpla la voluntad popular. O sea, que ese es un segundo punto que no podía dejar de mencionar. Absolutamente. La tercera prioridad es contribuir como relaciones exteriores a la reactivación económica, y esto es a través de nuestros vínculos con los países vecinos y con los principales socios económicos y comerciales que tenemos, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos y China, que son nuestros principales contrapartes, nuestros principales socios, efectivamente. Y un cuarto tema es ayudar a un regreso a la normalidad en lo que son las dinámicas de las relaciones que tenemos con los diferentes países, a través de una participación activa en los diferentes mecanismos que tenemos a nivel bilateral y multilateral en áreas prioritarias, en áreas prioritarias que tengan que ver con la cooperación sanitaria, que tengan que ver con temas de reactivación económica, y hemos dado instrucciones en el marco de los gabinetes binacionales, por ejemplo, a nuestra delegación para que acuerden con las contrapartes un reajuste, una priorización de los acuerdos que se suscribieron en los últimos gabinetes. En cada uno de los gabinetes con los países se ha pedido y se está trabajando una repriorización para que el enfoque sea mayormente dedicado a atender la emergencia que estamos enfrentando, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, de reactivación económica. Por eso va a ser muy importante reactivar el próximo año lo que son los gabinetes binacionales que este año no pudieron realizarse por razones de la pandemia, y también concretar la realización de los comités de frontera, porque hay muchísimos temas de gran importancia que se ven en el marco fronterizo y que son centrales para el desarrollo e integración fronteriza de nuestras regiones. Por ejemplo, en el caso de Tania y Arica, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Guadalquilas Aguas Verdes, en fin, estamos conversando con nuestros países vecinos para ver cómo hacemos, de encontrar la manera de ayudar a una reactivación en las zonas de frontera lo antes posible. Yo tengo previsto varios viajes, tenemos una reunión con el canciller de Ecuador para la Comisión de Vecindad, que iba a ser ahora en diciembre, se ha posgrado unos días más para diciembre, para enero. Tengo un viaje a Bolivia en las próximas semanas y a Chile para un encuentro bilateral, pero para participar también en la Alianza del Pacífico, en la Cumbre de la Alianza del Pacífico y en la Cumbre de ProSur. Tenemos, en fin, una serie de acciones de coordinación con nuestros cancilleres más amigos y con los que estamos en permanente vinculación a nivel de la región. En relación a su pregunta concreta respecto a Estados Unidos y China, por supuesto, le damos una altísima prioridad a nuestra vinculación con ambos países, con nuestros principales socios económicos y comerciales, como ya he mencionado, y además manejamos una agenda muy amplia en cada uno de ellos, en materia de cooperación, de diálogo político. Tenemos diferencias y las ventilamos con absoluta transparencia y lo que buscamos es que las diferencias que han surgido en los últimos años entre ellos puedan ser superadas. Nosotros esperamos que con la asunción del nuevo gobierno norteamericano esto pueda avanzar en el sentido correcto por el bien, no solamente de los dos países, sino de todo el mundo. Y en el caso de países como el Perú, que tenemos vínculos tan sólidos con ambos, pues queremos que esto se desarrolle de la mejor manera posible porque queremos seguir contando con su presencia en el Perú en términos económicos, comercio, inversiones, turismo y también cooperación. Por otra parte, con los Estados Unidos tenemos una agenda estratégica que no solamente tiene que ver con aspectos comerciales y económicos y en particular el partido demócrata de Joe Biden pondrá un acento, sabemos, en derechos humanos, en medio ambiente y en lucha contra las drogas. Sobre este último tema, tenemos muy pocos logros durante estos últimos años. Bueno, venimos trabajando intensamente con Estados Unidos en los ámbitos de cooperación y efectivamente la lucha contra las drogas es una prioridad. Sin embargo, es mucho más lo que debemos hacer, sin duda alguna. Hemos venido avanzando, no hay que dejar de lado que sí se han producido algunos avances importantes, pero el reto que tenemos como país para enfrentar la lucha contra las drogas es enorme. Y el tema de lucha contra la corrupción, también una de las cosas que quisiera es que podamos proyectar lo que es el Perú actualmente, en términos tanto de pese a las dificultades que hemos tenido en las últimas semanas y meses, un país que es un buen socio, un socio confiable, en el que se puede invertir, se puede comerciar y se puede visitar con seguridad. Y también algo muy importante, Fernando, que es el hecho de que tenemos que reforzar la proyección que tenemos como país democrático con pleno cumplimiento de los derechos humanos. Y por eso ha sido muy importante la forma en la que se está encarando los problemas que se suicidaron en las manifestaciones y que llevaron al lamentable fallecimiento de dos alumnos, de dos estudiantes, que realmente ha sido muy trágico y de decenas de heridos. Pero la reacción del Ejecutivo creo que ha sido muy positiva en la medida que se han abierto las puertas para la investigación, una investigación imparcial que permita dar con los responsables de cualquier hecho de represión o cualquier hecho que sea violatorio de los derechos humanos. Hemos invitado, pedimos que viniera por adelantada la misión de observación electoral de la OEA, por un lado, pero además pedimos que viniera también una misión ad hoc de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estuvo aquí la semana pasada y expresó algunas preocupaciones. Estuvieron reuniones con diferentes personalidades, tanto miembros del Estado peruano como de la sociedad civil, inclusive en el caso de la Delegación de Naciones Unidas con las víctimas. El objetivo de Cancillería es brindarles todo el apoyo para que las investigaciones sean absolutamente transparentes y que quede claro que el Perú es un país comprometido con la democracia y los derechos humanos. Bueno, tanto lo fue desde hace varios años que por primera vez en cierto tiempo se dio el nombre de Grupo de Lima a un grupo representativo de países de nuestra región que estuvo a la cabeza de una oposición al desarrollo autoritario en Venezuela. ¿En qué ha quedado el Grupo de Lima, del cual se habla poco? ¿Cómo es nuestra relación ahora con la autoridad política en Venezuela, señora Canciller? Usted que ha subrayado el hecho de que hemos sobrevivido ciertas incertidumbres afirmando nuestros valores democráticos. No, sin duda alguna. Y seguiremos participando activamente en el Grupo de Lima que enfrenta en las próximas semanas una situación especial porque se van a concretar las elecciones parlamentarias en Venezuela que ya el Grupo de Lima se ha pronunciado mostrando la preocupación porque no reúnen las condiciones mínimas para que sean confederadas unas elecciones independientes, justas y legítimas. Así es que es un tema que vamos a tratar, lo manejamos a nivel del Grupo de Lima para tener una posición en grupo, pero también propiciamos la convergencia con otros esfuerzos internacionales como son el Grupo de Contacto, la Unión Europea, todos los que están preocupados por un retorno a la democracia en Venezuela liderada por los propios venezolanos. Lamentablemente los esfuerzos que se estaban haciendo para postergar las elecciones a fin de que hubiera una misión de observación de la Unión Europea y de Naciones Unidas pues no se pudieron concretar porque no fue posible lograr un acuerdo con el régimen de Maduro. Pero no perdemos la esperanza de que si seguimos apoyando al pueblo venezolano y seguimos llamando la atención sobre la importancia de preservar la democracia y de ayudar a la población que sigue sufriendo enormemente. Tenemos nosotros aquí en el Perú una prueba del duro impacto que ha tenido la crisis de Venezuela en los venezolanos. Tenemos más de un millón de venezolanos que viven en el Perú. Seguimos apoyando. Una última pregunta, robándole tiempo a usted y a nuestra programación, señora canciller, es las relaciones remotas, en este caso, con países del Pacífico y del Asia. Porque una de las primeras cosas que hizo el presidente Zagasti a pocas horas de haber asumido la función presidencial es participar en la reunión que estaba prevista ya de larga data de este foro de APEC. ¿Qué tenemos que ganar? ¿Qué cosa está gestándose de concreto para nuestro país en la APEC? Mira, APEC es un foro de cooperación sumamente importante. Yo la verdad que me sentí muy contenta de ver la participación del presidente Zagasti en esta reunión de líderes, junto a Xi Jinping, a Putin, al presidente Trump, en fin, todos los líderes de estas economías del Asia-Pacífico que tienen una importancia importantísima, una importancia grande en esta época. Bueno, uno de los objetivos de la reunión es lanzar la idea de un crecimiento económico de calidad, en el que se considere el tema justamente de la inclusión social. Se avanza con una nueva carta que ha sido aprobada en la reunión de APEC y que realmente va a tener un impacto importante. Seguimos avanzando en el esfuerzo de cooperación en el área Asia-Pacífico porque estamos muy conscientes de la importancia que esa región tiene a nivel mundial. Y la participación del Perú se da en diferentes aspectos, en diferentes grupos de trabajo. Nos ayuda a mejorar estándares, nos ayuda a mejorar el tratamiento de muchos de estos temas en coordinación y cooperación con los países que son miembros de APEC. Como bien sabes, Fernando, en el caso de APEC solamente participamos tres países de América Latina que son México, Chile y Perú. Y hay muchos que quisieran entrar, pero justamente nosotros tenemos que seguir aprovechando esta oportunidad que nos brinda. Hablamos del tema de cooperación en temas digitales. En fin, la lista es larga. Tendríamos que tener una reunión especial para hablar ya punto por punto de cada uno de los temas. Bueno, la hemos comprendido. Muchas gracias por su tiempo en esta primera entrevista con su idea de un medio de prensa y le tomamos la palabra. Se ha comprometido usted a hacer lo posible para garantizar la más pronta llegada de vacunas a nuestro país. Número uno, el voto de nuestros compatriotas en el extranjero, más de un millón, y también contribuir a la mejora de las circunstancias económicas de nuestro país. Que tenga un buen día y mucho éxito en su tarea como ministra de Relaciones Exteriores, señora Elizabeth Astete. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al jefe de la OMP, Piero Corbetto, que nos lo explicará todo sobre el acto electoral en los partidos que se verá a cabo mañana domingo. ¡Gracias!